Este año es el año de finalización de proyectos y de obras importantes para nuestro departamento. Está previsto terminar julio y agosto aproximadamente la segunda fase del estadio departamental. Significa todos los ingresos y parte de las paredes que no estaban contempladas en la primera fase. Son 7 millones de bolivianos que lo terminaré en nuestro presente año.